Gracias, señora gobernadora. En nombre suyo y en nombre de mi persona le doy las gracias a usted y a todos los miembros de la Comisión Organizadora del Partido Revolucionario Moderno y que ellos tuvieron el honor de escogerme para dirigir esta institución. En ese sentido, quiero agradecer infinitamente el gesto humilde que ustedes tomaron.